Hola, pasa, pasa. Nos dedicamos aquí a recoger los perros o gatos que podemos, los cuidamos, los recuperamos porque normalmente están enfermos o heridos y procuramos buscarles una adopción, una casa que los acoja. En este momento estamos un poco intranquilos porque el sitio en el que estamos, que damos las gracias a las personas que nos lo han dejado, está a la venta y probablemente en un momento determinado se venderá. Entonces necesitaríamos un espacio, un sitio, una nave, un corral, una parcela cerrada con alguna edificación para poder trasladar a nuestros animales y poder seguir colaborando en rescatar y en salvar a todos los animales callejeros que podamos. Gracias por ver el video. Tienen su refinto con su casita de madera. Esta casita es de Lalo, que es este, y de Lucy, que es la otra, que están aquí juntos, es grande porque son los dos más grandes y Lucy la tengo ahora en casa de acogida por el tratamiento de quimioterapia que está siguiendo y tiene un tumor en la vejiga. Lleva, pues mira, a mitad de septiembre, a dos años que está el tratamiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.